Ya tú sabes, estrenando lo nuevo para el mundo entero No te pones la disco y te veo a un lado Jugaste en la mano, me quedo pillado Dale suavecito, me pongo pegado Yo noto tu cuerpo se quita el umbrao Te noto caliente, dime qué ha pasado Me rosa el dentito, dime si ha gustado Me pongo delante, me mira del lado Estoy corte de frente, me pongo atontao Lo que quieres es tu cutaca Juavecito tu cutaca Hasta abajo tu cutaca Meneíto tu cutaca Lo que quieres es tu cutaca Juavecito tu cutaca Hasta abajo tu cutaca Meneíto tu cutaca Tupu tu cutaca, taca Tupu tu cutaca, taca Tupu tu cutaca, taca Pa' delante, pa' delante y pa' atrás Tupu tu cutaca, taca Tupu tu cutaca, taca Tupu tu cutaca, taca Pa' delante, pa' delante y pa' atrás Ja, 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 ja ¿Quién está bailando en tu cutaca? Pa' delante, pa' delante y pa' atrás Quiero ver a todo el mundo bailando en tu cutaca Pa' delante, pa' delante y pa' atrás Me mira re ojo, diré que ha pasado Te gusta mi baile, dicen que he copiado Te gusta mi ritmo, te lo doy mamao Baila suavecito que no es complicado Disfruta el momento, olvida lo pasado Menea tu cuerpo en mi ritmo entonao Cadera pa'lante, manito asalao Pasito pa'lante, culito satao Lo que quieres es tu cutaca Juavecito tu cutaca Hasta abajo tu cutaca Meneito tu cutaca Lo que quieres es tu cutaca Juavecito tu cutaca Hasta abajo tu cutaca Tu cutucu taca taca Tu cutucu taca taca Tu cutucu taca taca Pa'lante, pa'lante y pa'atrás Tu cutucu taca taca Tu cutucu taca taca Tu cutucu taca taca Pa'lante, pa'lante y pa'atrás Tu sabes mi intro Siempre La melodía Pa'lante, pa'lante y pa'atrás Pa'lante, pa'lante y pa'atrás Pa'lante, pa'lante y pa'atrás Tu lo que quieres es gozar Pa'lante, pa'lante y pa'trás Tú lo que quieres gozar Tú lo que quieres bailar Tú lo que quieres gozar Pa'lante, pa'lante y pa'trás Nitro y la melodía Muriendo continentes Pa'lante, pa'lante y pa'trás Toma mi hermano 2012 Así se baila Representado Pa'lante, pa'lante y pa'trás Tucu, tucu, taca, taca Tucu, tucu, taca, taca Tucu, tucu, taca, taca Pa'lante, pa'lante y pa'trás Tucu, tucu, taca, taca Tucu, tucu, taca, taca Tucu, tucu, taca, taca Pa'lante, pa'lante y pa'trás Hay un médico brujo que dice Que el amor a distancia no es Y hasta puertas